¿Cómo vemos el tema de la relación, la comunicación, el interés? ¿Por qué esto es tan importante? Si yo tengo que lograr un acuerdo en una negociación, siempre voy a lograr el mejor acuerdo cuando la gente se siente escuchada, cuando mi contraparte siente que yo tengo una relación. Yo puedo lograr un buen acuerdo o yo puedo lograr un excelente acuerdo. Los excelentes acuerdos se logran cuando hay algo más que solo el interés de que cerremos acá. Los mejores acuerdos se hacen cuando hay una relación, cuando ellos ven que podemos construir una relación juntos. Nunca se olviden de eso. Tenemos que ver, tenemos que ser inteligentes en cuanto al tema de la comunicación. Porque en mi libro, en la Empática Historia Persuasiva, lo que habla el método de Harvard hace 30, 40 años, es lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que estamos, es comprender lo que está pasando, es comprender lo que está sucediendo. Estos tres elementos, la comunicación, las relaciones, los intereses, justamente es identificar la necesidad de la contraparte y ver el problema. Por ahí como a la gente le cuesta ver cuáles son los intereses y no se dan cuenta cómo entender esos intereses. Es muy simple. Para entender los intereses de mi contraparte, lo que yo tengo que hacer es identificar cuál es la necesidad de él o de ella. Identifico la necesidad y en base a eso, identifico lo que es el problema. La gente no negocia si no tiene problema. Yo puedo tener una necesidad, pero esa necesidad no me genera un problema. ¿Ustedes creen que yo voy a negociar? ¿No voy a negociar? Lo más importante es, al principio, yo tengo que ser muy hábil. Identifiquemos qué es la necesidad del otro, veamos cuál es el problema, identifiquemos cuál es el dolor. Estos tres elementos se van a hacer mucho más fáciles. Yo quiero entender, ¿y cómo lo hago? Lo hago escuchando. Nunca se olviden. Escuchen. Cuando utilizamos empatía, estamos escuchando a la contraparte. Y hacemos que mi héroe, la contraparte, se dé cuenta de que estamos captando sus intenciones. Tengan presente que tenemos que captar a la contraparte. Tenemos que ayudar a que la contraparte se sienta cómoda en la comunicación, en relación a los intereses. Cuando ellos están buscando los intereses, cuando ellos nos están diciendo los intereses, ayúdenlos. Ayúdenlos a que hablen más con empatía. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos que valorar eso. Tenemos que valorar que la contraparte es la persona, y siempre va a ser la persona más importante. Pero tus intereses, tu dinero, es lo que vos tenés que valorar. Vamos a tratar a la contraparte de forma que yo pueda interactuar, que yo pueda escuchar al otro. Que yo me dé cuenta de la importancia que tiene. Todo esto es el capítulo 3 del libro. Siempre tenemos que hacer. Yo quiero satisfacer, llegar a un acuerdo con la contraparte. Pero no puedo estar regalándome. El ganar, ganar, lleva tiempo. El ganar, ganar, lleva preparación. El ganar, ganar, requiere que seamos gente inteligente. Hemos empezado en la parte de comprender. Ahora yo estoy, ahora comprendo lo que es. Comprendo es, veo mis intereses, veo los intereses de la contraparte. Estoy preparado, tengo la hoja. Busco, busco buenas preguntas, todo. Bueno, vamos a planear. Vamos a planear la negociación. Vamos a planear, ¿qué va a ser para mí? ¿Qué va a ser para vos? Harvard le dice a esto. Le dice, opciones y la legitimidad. Las opciones son, justamente lo que habla Harvard, dice, las opciones son cosas que no las puedes confundir con las alternativas. Yo pongo las opciones, son el lubricante de la negociación. Son como el aceite al motor. No, lubrique al motor. Pero bueno, veamos acá lo interesante de esto. Presten atención en esto. Las opciones son las cosas que ustedes van a compartir en la mesa. Las alternativas, no. Pero ¿por qué yo digo las opciones? Las opciones te sirven mucho. Porque las opciones son que, supones yo estoy negociando con Jesús. Y yo no sé si Jesús quiere lograr este acuerdo. Yo no sé si Jesús quiere comprar esta lapicera. Y le digo, bueno Jesús, ¿te sirve esto? ¿Te sirve esta lapicera? Y me dice Jesús, bueno no, porque yo estaba buscando más un lápiz. Estaba buscando un marcador. Ah, bueno. Entonces, yo le di una opción a Jesús. Y Jesús me dijo, no, yo estaba buscando un marcador. Jesús se va a sentir cómodo con decirme el no. Si yo quiero que la negociación avance, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lubricar el motor de mi auto. Dejar que trabaje. Entonces, traigo opciones. Traigo opciones, distintas opciones. Los videos que ustedes pueden ver en YouTube, se van a dar cuenta que estratégicamente a veces uso opciones que no las quiero hacer. Opciones que yo sé que van a decir que no. Pero ¿por qué haces eso? Estratégicamente me lleva a entenderlo más a Jesús. Si yo le digo algo a Jesús que yo sé que Jesús no va a querer, estratégicamente Jesús me va a decir que no. Digo, pero Jesús, ¿cómo no te va a gustar esto? Pero mirá, ese es azul Jesús. No, lo que pasa es que yo necesito marcar los artículos que estoy leyendo o necesito marcar el libro de Pablo. Ah, ok, necesitas subrayar el libro. Ah, bueno Jesús, está bien, está bien. Entonces, claro, necesitas algo fluorescente. Entonces, lo estoy conociendo más, pero si yo le digo, oh, ¿te gusta este? Y a él le gusta, dice, sí, ¿qué opciones tenés? Me va a decir, ¿qué otros tenés? Porque si yo, la gente, la negociación, el dilema del negociador es que cuando alguien nos estudia, cuando alguien nos conoce, nos puede usar, siempre tenemos ese miedo. ¿A quién? Totalmente, bastantes veces, totalmente, cuando alguien sabe lo que vos querés y te expones. Por eso mismo, tenemos que trabajar y tenemos que siempre cubrir eso y ver hasta el momento en que yo sé de algo de él y estoy, la negociación se va a generar, voy a generar valor cuando ambos vamos conociendo y vamos de a poco dando. No es que yo vengo y quiero ganar, ganar, ganar y le digo, Carlos, quiero ganar, 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 así que te doy todo. Porque Carlos dice, ya tengo toda la información de Pablo, quiero esto, esto, esto y te voy a dar tal cosa. Ya está, me va a decir, él va a mandar la negociación. Por eso, uno de los grandes problemas de los negociadores es cuando tienen diarrea en la boca. Cuando van y dicen todo, todo, todo y no se dan cuenta el valor que tiene cuidar, ir despacio, decir lo que hay que decir, ayudar, siempre hacer un intercambio. Siempre le doy, él me da, me da, le doy. Si yo doy, pido. Si me piden, yo también pido. Esa dinámica, esa dinámica es fundamental. Tenemos que trabajar y ustedes se van a dar cuenta que con esto, justamente por eso les digo, la planeación está ahí. La planeación está en que ustedes vean las opciones y cómo le digo yo en el libro. Para hacerla muy fácil. ¿Cómo le digo en el libro? Le digo propuesta. Es una propuesta. Porque la opción es una propuesta. Al final del cabo, es una propuesta. Es lo que yo le propongo. Yo le propongo a Jesús tal cosa, yo le propongo esto. Y entonces, en base a eso empezamos a trabajar. Pero esa propuesta, ¿cómo yo veo que sea legítima? Porque mucha gente que puede hablar, puede hablar, pero no se da cuenta que es legítima. ¿Cómo me doy? Porque yo pido. Le pido. Che, Jesús, ¿te gusta esto? Jesús, entonces, ¿cuántos de esto? No, bueno, para. Entonces, en esa legitimidad, en esa pregunta, es cuando yo voy a descubrir que es lo que realmente quiere y está buscando Jesús. Por eso, nunca se olviden de esta parte. Esto es fundamental. Las opciones de la legitimidad, tenemos que usarla. No nos confundamos con las opciones con las alternativas. Y vamos a seguirlo viendo. Las alternativas son el VATNA, que les hablamos. No, no podemos. Las opciones, muy simple. Las opciones es lo que yo comparto. La alternativa yo no la comparto. Muy simple. De esa forma, yo sé que cuando yo doy una propuesta, siempre pidan. Siempre piden. El buen negociador es la persona que pide. Que sabe pedir. Que llega a la otra. La persona que está retraída, que no pide. No sirve para ser un buen negociador. Y esto se aprende. El negociador no se nace, se aprende. ¿Y qué se aprende? Y a pedir. Hablar. A pensar buenas preguntas. Hablar menos. ¿No es cierto? Preguntar más. Prepararme. Estudiar estratégicamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Entender la radiografía de esto. Entender este embudo. Entender que yo siempre voy a ser partidario de cuidar la comunicación y la relación. No lo voy a dañar. No le voy a decir, ah, David, no te entiendo, no te entiendo, no quiero hablar con vos. No voy a decir esa soncera. Soy mucho más inteligente que eso. Tenemos que, tenemos que, porque si yo me doy cuenta que mi contraparte es lo más importante, es la persona más importante a la cual yo estoy afectando y yo quiero afectar. Ahí es donde yo tengo que descubrir que, bueno, no la puedo herir. ¿Para qué voy a herir eso? ¿Para qué voy a herir la comunicación? ¿Para qué voy a herir ese entendimiento con la contraparte? Busquen, piensen en eso. El mindset de todo negociador es clave para ir. ¿Para qué? Para poder entender esta parte. ¿Esta es la parte del regateo o no? Ustedes se dan cuenta. Es la vez la parte. Porque toda negociación tiene un poco de regateo. Vamos a dar una opción. Es legítima. Cerramos o no cerramos. Viene otra opción. Es legítima. Esta opción está satisfaciendo estos intereses. Bueno, bárbaro. Entonces, estamos en esa parte. Y es acá en planear. Estamos planeando qué vamos a cerrar, cómo vamos a generar, cómo vamos a generar más valor entre ambos. Por ahí la gente se cree que todo es precio. No todo es precio. No todo es precio. Está acá. Yo les muestro. Esto es el capítulo 14. Las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que pensar. Esto te va a ayudar mucho. Entonces, vamos a la parte del cierre. ¿Qué es lo que pasa en el cierre? El cierre de toda negociación es esto. Es justamente la empática y historia persuasiva, para todos los que la conocen. Y el que no está acá. Hay muchos videos. Por favor, véanla. Les va a ayudar. Es muy práctico. La gran ventaja de la gente que utiliza la empática y historia persuasiva es que están focalizados en el proceso. Te ayuda a focalizarte en el proceso y no en los resultados. La gente que se focaliza en el resultado pierde noción y le da ansiedad. Le da miedos. La forma de no tener miedo es focalizarte en el resultado y avanzar. Entonces, estamos acá. Lo tenemos claro. El compromiso. El compromiso. Yo o hago el compromiso o me voy por la alternativa. Que sería el cerrar. El cerrar es cuando yo le doy a la persona. Mira, este es el resultado. Esto es lo que vas a lograr. ¿Qué vas a esto? Yo le muestro el futuro. ¿Qué pasa si no hay arreglo? Es justamente la alternativa. Si no hay arreglo. Muchas veces, en mi libro, yo te muestro tácticas y estrategias de cómo comentar esa parte. Es muy importante. Tenemos que aprender esa parte. Tenemos que saber cómo podemos decirle al otro y bueno, pero esta es mi alternativa. Mira, Jesús, si vos no querés hacer esto, a mí lo que más me convendría es tal cosa. Hay formas y formas. Hay que tener cuidado. Y ustedes miren dónde lo hago. Lo hago al final. No lo estoy haciendo en el regateo. Ya entiendo algo. Ya estoy cerrándolo a la persona. Tengo que trabajar en el cierre. Todos tenemos que trabajar en el cierre. Cerrar es muy bueno. Cerrar toda negociación, tenemos que hacerlo. Nos va a ayudar siempre. No confíen en esa gente que no cierra. No confíen. Hay que tomar decisiones y el poder está, el compromiso, en la función y tenemos que avanzar eso. El que no trabaja, el que no busca eso y va a estar errado. Va a estar errado. ¿No es cierto? Va a estar errado. Y no se olviden, esto, hay una correlación directa entre la preparación y obtener buenos resultados. La preparación, el entender esta radiografía que estamos hablando, que va a dar muy buenos resultados. Les he dicho el libro, les insisto, del libro, suscríbanse al canal. Este canal tiene más de 800 videos acá, pero ya tienen más de mil videos. He subido un montón de videos, todos para ayudarte a ser mejor líder, para ayudarte a persuadir, para ayudarte a negociar. Todo esto está acá. Y les digo, el 85% de mayor posibilidad vas a tener si obtenes esa confianza y seguridad en vos mismo.